Ya, aquí hemos llegado a una especie de humedal, está lleno de helecho, árboles torcidos, hay una baranda para que la gente no se meta en el agua, y por aquí otra, porque habrá más de uno que se habrá quejado porque ha metido los pies en el barro, en el campo, ay, qué lástima. Bueno, y mira, aquí os lo explica, que esto es un humedal, humedal de escorregadoira, no es el nombre, curioso, este humedal, está en galego todo, pero da igual, se entiende, ¿no? Poned pausa si queréis leerlo, si no, tardo mucho, pausad, si no, sigo, vale. Y aquí, te indico una cosa muy curiosa, mira, que Salgueiro, que es el sauce, la corteza del salgueiro, el sauce, es rica en un compuesto químico del ácido acetil salicílico, que tiene con propiedades médicas el control de la fiebre e inflamaciones, y se denomina como aspirina popularmente, propiedades ya conocidas por Hipócrates. Esto no pasaría en Andalucía, es una cosa curiosa, que nombren la aspirina, que es un nombre comercial, en un cartel oficial de senderismos. Cosas, cosas galegas. Ahora ya se abre después del humedal, se abre más abierto, el campo. Vamos arriba, seguimos.